Hola, muy buenos días. Estamos aquí en la playa de la Malabarrosa. No hemos podido pasar más allá porque la policía nos ha dejado porque era el término municipal de Alboraya y ya no es Valencia y amablemente, de luego, nos han dicho que dieron la vuelta. Muchísima gente, como veis, pero la gente respetando completamente. Lo digo esto porque he visto a varios fotógrafos de varios periódicos, supongo que serán, con teleobjetivos y ya sabéis que el teleobjetivo lo que hace es aplanar la imagen. Entonces se verá como un mogollón de gente toda junta, en absoluto. La gente respeta. Además, los deportistas somos los primeros que cumplimos las normas y todo el mundo respeta las normas y respeta el espacio entre la gente. Y bueno, espero que luego lo estoy grabando todo y ya veréis luego el vídeo que sacaré a continuación esta mañana. Y bueno, aquí estamos en la playa de la Malabarrosa y os dejo con el mar.